1, 2, 3 Me gusta como el rap a mí se promueve Por eso tengo que improvisar como se debe Llegó el momento que a los nueve escuelas jueguen Los que ya tienen rato que se sienten y la lleven Tienes que se ensale hasta que te mueras a Jesús Yo le rezo a Jesús ante él me humillo Señor, yo te amo ante ti, yo me arrodillo Es más, vacílate todos estos estribillos Le pido que a ti te libres y que dejes de ser un pillo Cuéntame que lo vimos sencillo Él habla Jesús para grabar a estos niños Pero llegas a tu casa en tu pura y no bajas anillos Mi pura no doy anillo ¿Qué estás hablando? Tu mente es un panicillo ¿Te das cuenta? La Biblia la escudriño Y por eso es que le gano a este blanquito lampiño Hermano, tú no flow, eres lampiño Y de los niños enseguida ¿De qué se siente? Ayudar a una pura cruzar la calle Cuando tu mamá no la ayuda con la voz de comida No me das cuenta que yo estoy, ni siquiera se auxilia Si tienes sueño, ni siquiera lo concilia No puedes contra mí, me tienes envidia Y por eso es que estás hablando ahorita de mi familia No, terminaba de familia Tú leyes la dudas, te burlarías la Biblia Hermano, y pasaste a una rechera Cuando Luis y papá ya te dicen que Dios no existía Que Dios no existía Tú no tienes la gente que tiene la mente fría No se rían, no hagan algarabía Porque no hay palabras más bellas que las mías ¿Cómo tú vas a decirle a la gente que no sé el día? Date cuenta, men, que aquí te matas sin un tema Este tipo de evangélicos se acuerdan de Dios solamente cuando tienen un problema Cuando tienes un problema, tú estás preso como Tempo Yo he sido un ejemplo Y dime por qué a todos los raperos yo lo he llevado para el templo Yo lo he llevado para el templo Dame cuenta, men, que yo no sé Tú no eres padre, no lo confieso Pero tú sí confiesas a toda esta gente que te metiste a Cristiano cuando tú caíste preso Suelta la roll Déjame echarle una cuestión El hombre coño cuando se le cayó el jabón Porque quería que lo pescaran por violación Porque rima todo lo mismo en la improvisación Mejor rima con el corazón Así lo puedes hacer con más noción Y no estés leyendo una novela de Leonardo Padrón ¡Leonardo Padrón! Ya tu cuenta, estúpido, que no Yo puedo escribir todas mis historias Este managüero es más hipócrita con ustedes Que lo que era conmigo, antiguamente, mi exnovia Pero por eso te embalago Te das cuenta que tu nombre rápidamente le trago El evangélico Indriago Y tú eres más falso que decir Mañana te pago Y preferiblemente se dé la boca de un cristiano ¡Oh! 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 Tú dices que no te puedo hablar de Dios ¿Pero qué hago si de Dios? Yo soy un portavoz Papá, dame la lírica Aquí en altavoz Porque este loco tiene la mente burda y precoz ¡Oh! ¡Ah! Te voy a la boca precoz Porque hace... Hermano La mente precoz no envejece Date cuéntame Que tú eres... Tomas a Dios Pero cuando estás en culebra O sea, a veces ¡Ah! A veces No, se carece Filipenses 4TS ¿Sabes qué dice Filipenses? ¿Hace 4'13 Pero los cuerpos de Ejrito ¡Que me fortalece! ¡Oh! ¡Que sew! ¡Mamiense el criado! ¡Gamiense el criado! ¡ו! Por eso, fracaso Transcaso te meto Estás ganando por el respeto ¿Y por qué tienes a los dos caminos como amuleto? ¡No! No es un amuleto, sale un sufrirreo estúpido, yo lo volví un gueto. No lo volví un gueto, tú le dices chismos con tu ocasión es como lo hace un tipo de frieto. Yo mira compadre, yo como en la sinagoga, es un simio de droga. Yo la convertí en un peito, donde la gente no estudia y solo consume droga. No la consume droga. Y eso también hace los tipos en aluminio. Te voy a dar una noticia y te voy a partir el alma, no existe Dios. Nosotros provenimos de los simios. No, 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 no. Es que yo voy a matar al tipo. ¿Tú sabes por qué me dan la fechera a los cristianos? Porque el pastor que tú amas, todos los domingos me compra perico. ¡Oh! 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 ¡Oh!